Muy buenas noches. Bienvenidos a CNN Prime. El expresidente Piñera debía hablar y lo hizo. Esto después de que se supiera que su gobierno había enviado al Congreso un artículo redactado por SQM y que benefició directamente a la empresa. Pero la definición política que se esperaba no llegó. Con la frase, yo no soy juez, Sebastián Piñera dejó todo en manos de tribunales. Omitió así su responsabilidad de explicar cómo y por qué una empresa durante su presidencia logró convertir su interés particular en ley de la república. Sebastián Piñera se limitó a defender la ley del royalty, una normativa que según dijo era indispensable para financiar la reconstrucción después del terremoto de 2010. Pero el que podríamos llamar artículo SQM no entregó más plata a la reconstrucción. Al revés, permitió y permite hasta hoy a esa empresa no estar sometida a alzas en impuestos en beneficio del fisco. Y respecto de Pablo Longueira, no hubo ningún cuestionamiento para un senador y luego ministro del presidente Piñera que ayudó a los intereses de SQM mientras sus cercanos recibían de esa empresa 730 millones de pesos. A Piñera no lo vimos esto con el ex subsecretario Wagner, tampoco con el condenado Jovino Novoa. No era de esperar algo distinto ahora con Longueira porque lo vimos no es juez. Y los presidentes efectivamente no son jueces, eso es cierto, pero sí son líderes. Deben dar normas políticas y éticas de conducta para sus partidarios. Las mismas que echamos de menos en la presidenta Bachelet por cabal, las extrañamos hoy en el ex presidente Piñera. Hoy en CNN Live.